Compañero Patricia Quiroz Nilo Compañera Marcela Sepúlveda Rocoso Compañera Carmen Margarita Díaz de Aracadero Compañera Sara Donoso Palacios Compañera Ruth Escobar Salinas Compañera Anida Peña Solano Compañera Cecilia Magnica Milón Compañera Rosa Solís Poeda Compañera Mireya Pérez Vargas Compañera Roseta Palini González Compañera Yagelin Trolli Yulich Compañera Clara Rubilar y Ocampo Compañera Clara Rubilar y Ocampo Compañera Gabriela Redondo Andrade Compañera María Teresa Bustillo Cerceda Compañera María Cristina López Estiva Compañera María Yui Peters Compañera María Angélica Andréoli Bravo Compañera Yagelin Vilma Contreras Compañera Cecilia Castro Salvatores Compañera Lúmini Vida y Ocampo Compañera Lúmini Vida y Ocampo Compañera Villanost talento Compañera Quisieron desaparecer Compañera Luis En nuestra memoria presentes